Nosotros no hablamos de política, nosotros no les hacemos emboscadas a los candidatos, eso le corresponde a los programas políticos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. La conductora de Magali TV La Firme presentó un nuevo segmento en su programa llamado Magali In The House, donde entrevistará a los candidatos a la presidencia del Perú a propósito de las próximas elecciones generales del 11 de abril. Según explicó la conductora de televisión, en este segmento mostrará el lado más humano y vulnerable de los candidatos en la intimidad de sus hogares. Además, dejó un mensaje más que polémico para sus detractores. Hoy tenemos un programa bien especial porque hoy empezamos con lo que algunas personas nos han reclamado Magali, ¿cuándo vas a entrevistar a los candidatos? En este programa fue uno de los primeros, el primer programa de espectáculos que entrevistó a los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, pero en nuestro particular estilo. O sea, nosotros no hablamos de política, nosotros no les hacemos emboscadas a los candidatos, eso le corresponde a los programas políticos. Nosotros, como es esto, como acá además ya tenemos a Juliana, tenemos el noticiero, entonces nosotros lo que hacemos es dar el otro lado del candidato y este año se nos ocurrió no sentarlos acá como antaño, acá han pasado todos los candidatos, sus familias, han hablado de sus vidas personales. Esta vez nos hemos ido a las casas de los candidatos a verlos realmente en su medio. Así que hemos llamado Magali in the house, pero house sin H. Quiero conocer la casa de los candidatos, quiero conocer cómo viven. ¿Te molesta que te digan por qué? Para empezar. Depende de quién, pero si te dice una niña, si te da una foto de por qué. Pero ¿cuándo nació lo de por qué? ¿Alguien te insultó y te dijo por qué, te pareces a por qué, como insulto? Yo creo que los creativos de Mendoza, de Verónica, me lo ponían como un insulto, ¿serio? Yo dije, caray, estás perfecto. ¿Y te gusta comer? Me encanta comer, no cerdo, porque me siento... Pero si estás gordito. Me siento un caníbal. Oye, pero ¿no crees que una colecta y que te compro un mejor ventilador? Es culpa de mantenimiento. No, dale, jala de las orejas. Plata hay, falta los mecánicos. No hay cabeza. No hay cabeza, no trabaja en bancas desde tu vida. Dile a forza y tú. No, ¿qué diga? No, repita after me. Infraestructura. No, no es infraestructura. ¿Y qué piensas de Acuña, por ejemplo? Ay, Acuña. Que haya retirarse. De una buena vez. Debería retirarse por el bien de la patria, ¿no? Debemos consolidar el voto. ¿Y Hernando de Soto? También que debería retirarse. ¿Tú crees que no sería un buen presidente? En otra edad sí. Pero a los 80 años... Pero está lúcido, aparentemente. Un gerente es otra cosa. Yo gerencio y tú también gerencio. Un gerente tiene cada minuto un problema. Gerenciar implica delegar y vas a disculparme y joder, ¿ya? Rafael, ¿por qué los peruanos no deberían votar por Lescano? Porque es un señor, pues, totalmente de izquierda. ¿Como Verónica? Peor. O sea, que el grupo del comercio apoya a Lescano porque piensa que va a ganar la elección y ya se amarran con él de ahorita. Ya se amarraron hace rato, pues. Guzmán. Sin palabras, no, por Dios. Sin palabras. Oye. Si quieres, te pongo unas velas rojas. ¿Por qué no deberíamos votar por Keiko? Tú mira el antivoto que tiene. Tiene casi 90 por ciento de antivoto. Y yo sí le reclamo una cosa a Keiko. Por culpa de ella, estamos como estamos. ¿Qué diablo le costaba, no? Ponerse de acuerdo si el plan de gobierno era igual con PPK. ¿Qué le costaba? ¿Y qué le dirías a la gente que te dice, ese está locazo? Que tienen razón. Tienen razón. Tienen locazo. Yo quiero solución. Soy gerente. Soluciono. Ese es todo, ese es todo, ese es todo, amigo. Como se recuerda, hace un par de días, Rafael López Aliaga decidió cancelar la entrevista que le iba a dar a Rodrigo González y Gigi Mitre en Amor y Fuego, luego de que, según sus palabras, la emboscada que le preparó Mónica Delta la noche del último domingo. El popular peluchín en su programa de Willax mostró una conversación de WhatsApp entre el productor de Amor y Fuego, Renzo Madrid, y el candidato de Renovación Popular. En ella, Rafael López Aliaga explica que no asistirá por consejo de sus asesores. Renzo Cabezón va y le dice Cabezón. Te estarudo. Cabezota y te estarudo también es, no solo tiene la cabeza grande, sino la insistencia y la persistencia y le dice, no me parece serio, y menos tomar una decisión de esta manera, cuando ya hay una palabra de por medio. ¿Qué nos dijo eso un ratito? Que sus asesores no le dijeron que no permitían que vengan. ¿Qué más dijo? Que Mónica Delta le había hecho una mojada. Por la emboscada de Mónica Delta. Miren lo que responde. Ahora miren lo que pone. Mucha agresividad con Keiko. Ah, no. Ah, no, 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 no. ¿Qué? Yo sí me quedé con las ganas. Yo sí lo quería conocer. ¿Y tú qué opinas de este nuevo segmento de su programa llamado Magali Indahouse? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau.